saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren muy bien y hoy estaré hablando sobre la moneda del búfalo que también le dicen indian head de hecho tengo alrededor de 20 vídeos que hablo de la moneda búfalo he hablado de varios años específicos como también he hablado de fechas claves monedas que se consideran raras y tremendas ventas en estas monedas pero como todo existen ciertas cualidades especiales que mejoran el valor y queremos aprender de ello obviamente las condiciones que se encuentra la moneda es uno de los aspectos entre otros detalles aunque no estaré mencionando todas las cualidades pero comenzaré hablando de la moneda búfalo negro que se produjo en el año de 1913 con dos diferentes tipos de variedades inversas si a usted le gusta este tipo de vídeo y todavía no se ha suscrito lo animo que lo haga hoy y favor de activar la campanita para que siempre le notifique cada vez que somete un nuevo vídeo y no se pierde de tanta información valiosa también les recuerdo que les dejaré en la cajita de información aquí abajito del vídeo sitios diferentes sitios web y algunas referencias numismáticas bueno pues le diré que para la primera variedad de 1913 tipo 1 representa el búfalo de pie sobre un montículo y las letras donde dice 5 cents están colocadas en negrito en el diseño a lo largo del montículo se determinó que estas letras en relieve eran insatisfactorias en cierta manera porque se desgastaba rápidamente y perdía la declaración de denominación sin embargo para la segunda variedad que lo pueden ver en la imagen lo encontrarán en las monedas de los años de 1913 a mí no hasta 1938 tipo 2 hubo una modificación de la del diseño y se puede observar que las letras 5 cent están hundidos dentro del montículo debajo del búfalo hay una diferencia obsérvenlo bien un cambio distinto que protege tanto la denominación como el acuñamiento de seca este diseño inverso tipo 2 continuó hasta el final de la serie de 1938 tanto las monedas de 5 centavos tipo 1 como tipo 2 se acuñaron en las tres casas de la moneda tanto de filadelfia denver y san francisco y se valoraron individualmente otra cualidad especial que no queremos olvidar son las iniciales del diseñador en este caso fue james early fraser diseñó tanto en el lado anverso como el lado reverso de la moneda búfalo de hecho sus iniciales efe se encuentra debajo de la fecha de las de la moneda otra cualidad que debemos observar que es muy especial es la calidad de la moneda porque si está por debajo de la calidad que espera el coleccionista la realidad que llega a ser un problema ya que algunas monedas pudieran adquirir un tipo de descoloración o su aspecto no llega a ser muy agradable desafortunadamente en esta imagen se utilizó un abrasivo para eliminar parte del color y aclarar la superficie y esto lo hacen algunas algunas personas porque la fecha pues ya ya no se puede leer por su desgaste y utilizan ciertos químicos para aclarar la superficie y ver el año sin embargo la apariencia antinatural resultante ha hecho de que pierda pierda cierto valor la moneda por eso siempre aconsejo que jamás se limpia la moneda ya que los daños a la superficie y la limpieza han eliminado la posibilidad de coleccionar y también su valor veamos la próxima imagen donde muestra cualidades especiales que empeoran o mejoran el valor y son los elementos en el diseño por ejemplo en esta moneda se ha detectado un tipo de desteñido en la moneda del neco y hasta descoloración recordemos que en el diseño de la moneda búfala tiene un alto relieve y la mayoría de los elementos se encuentran muy por encima del campo de la moneda incluida la fecha la paletilla del indio está levantada y el dátil queda encima ubicándolo como una de las zonas más altas de la superficie la protección más cercana a la fecha es el borde debajo y el nudo en la en la trenza del cabello arriba y muchas monedas de cinco centavos que se conservan tienen fechas parciales el 19 de la fecha menudo se desgasta primero dejando sólo débiles impresiones de los dos últimos dígitos así que no se sorprendan usar una sola luz brillante y ajustar el ángulo de la moneda a la luz ayuda a identificar uno o dos dígitos débiles la ampliación es casi imprescindible y muchas veces el dígito es apenas visible una diferencia entre el 1 el 2 3 es reconocible un dígito del año débil suele ser el más difícil de ver incline lentamente el ángulo hacia la luz para resaltar detalles útiles si la identidad de la fecha es incierta la moneda está por debajo de la calidad y el valor por lo tanto sigamos buscando cualidades especiales que mejoran el valor de esta moneda búfalo y que valga la pena analice cada una de las monedas que tenga en su colección para ver si son monedas de mucho o poco valor y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo espero que le haya sido de su agrado y si fue así pues apreciaría un dedito arriba un like y que siga compartiendo mis vídeos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares también quiero agradecer por las cartitas que me han estado enviando y ya se fue un grupito que le di respuesta y también quiero agradecer por todas las donaciones que me han brindado ayuda muchísimo al canal muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye